Preparad los caminos del Señor En la espera gozosa del asiento Mantén nuestras cámaras ardiendo Pues fiel a su palabra pronto vendrá el Señor Mantén nuestras cámaras ardiendo Pues fiel a su palabra pronto vendrá el Señor Ven Salvador, ven a salvar a tu pueblo Ven Salvador, ven a librarnos Señor Que las nubes desplieguen el rocío Que la tierra germine al Salvador Que su luz disipe las tinieblas Y traiga la esperanza a nuestro corazón Que su luz disipe las tinieblas Y traiga la esperanza a nuestro corazón Ven Salvador, ven a salvar a tu pueblo Ven Salvador, ven a librarnos Señor Amén 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 Amén. Amén. Amén.